La cantidad de denuncias sobre la trata de personas en Bolivia se ha incrementado en casi un 50% en el último año, según un reciente informe. Sin embargo, la gran mayoría de estos delitos quedan impunes. ¿Por qué? Bricio Segovia ha viajado a La Paz para averiguarlo de primera mano. Con fronteras compartidas con cinco naciones, Bolivia es país de origen, tránsito y destino para las víctimas de la trata de personas. Se ha convertido en un lugar clave para este negocio, que en Latinoamérica mueve incluso más dinero que el narcotráfico. Habían pagado por la virginidad de mi hija, varias personas, varios hombres, y eran extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que apropiar de vidas ajenas para hacer negocios? ¿Estos valientes acaso no creen en Dios? Son las palabras de desesperación de una madre víctima de trata. A los 15 años, su hija fue reclutada por una mujer que le ofreció trabajar cuidando niños. Pero ese era solo el gancho. La joven acabó vendiendo su cuerpo a hombres que llegaban a Bolivia en busca de sexo con una menor. Consiguió escapar antes de que la sacaran del país, pero en los cuatro meses que duró su calvario, un cliente la dejó embarazada. Sus captores le practicaron un aborto que casi la llevó a la muerte. De eso hace ocho años. Ocho años en los que su madre, de escasos recursos económicos, no ha dejado de luchar para ver a la responsable entre rejas. He puesto mi riñón en venta con 20.000 para que haya un abogado honesto. Quiero verla en la cárcel. Así dejaría de sangrar estas heridas que tenemos mi familia. Esta madre nos habla de manera anónima porque está amenazada de muerte por la organización que captó a su hija. Dice que ha visto a casi una decena de investigadores llevar su caso. Tres de ellos fueron asesinados en el intento de descubrir a la jefa de este clan, al parecer, de gran poder en Bolivia. A nivel de la investigación y del trabajo judicial, la ineficacia todavía es casi total. Y también está inmerso en ese problema de la corrupción. Porque eso es un tipo de delito que conlleva mucho dinero y que engaña también a través de la corrupción de operadores de justicia y, por supuesto, la policía también del país. Entre dos y tres personas desaparecen a diario aquí en La Paz, en Bolivia. Del total de denuncias que se realizan al año, alrededor del 3%, son víctimas de trata. Las cifras en Bolivia son alarmantes. Según la policía del país, solo en el último año las víctimas de trata se elevaron a 319, 100 personas más que en 2011. Ha sido el número más alto registrado en los últimos cinco años. Desde la Fiscalía del país explican así el aumento de estos casos. Está avanzando porque saben que estamos impedidos tecnológicamente de una investigación con buenos resultados. Reconocen las carencias, pero cuando preguntamos por la duración media de un caso de trata, se acaban las respuestas. ¿Cuánto tiempo puede demorarse el proceso? Mucho tiempo. No quiero decir cuánto tiempo porque por ahí no sale bien el video. Y es que ya hace seis años que en Bolivia se aprobó la ley contra la trata y se han resuelto menos de un 1% de los casos. Y mientras la corrupción y la ineficiencia consume el sistema, las víctimas de la trata se sienten desamparadas y cada vez con menos esperanza. Yo no tengo esperanza en mis autoridades porque son corruptas. Yo solo espero que Dios baje y los aplaste como gusanos por cada lágrima que hacen derramar a las víctimas. Bricio, Segovia, RT, La Paz, Bolivia.